Tenemos presencia policiaca en el curso que forman la avenida Moliere y la avenida Ferrocarril de Cuernavaca. Esta es la colonia Granada, donde también ha llegado personal de protección civil a bordo de algunas ambulancias. Y es que se está llevando a cabo el retiro de un anuncio espectacular de un edificio de cuatro niveles apoyados con una pluma hidráulica. También ha llegado una cuadrilla de trabajadores expertos en desmontar este tipo de estructuras. Están utilizando parte de la avenida Moliere, principalmente con dirección al sur de la ciudad. Se ha abanderado toda esta zona para evitar algún tipo de riesgo. Fue personal de la delegación Miguel Hidalgo quien giró las instrucciones a esta empresa de anuncios espectaculares para que realizar el retiro. Hasta el momento hay cortes a la circulación por parte de elementos de seguridad ciudadana para evitar algún tipo de riesgo. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.